Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden realmente bien. La verdad, yo particularmente los extrañaba demasiado porque además de hablar con Sharon, con mis compañeros de trabajo que veo dos veces a la semana por la situación actual, no suelo hablar con mucha gente. Christopher Nolan es mi director favorito, no sé si se habrán dado cuenta. La cosa es que hoy les traigo curiosidades de él como persona, como director, como realizador. Espero que los disfruten. Es un fiel defensor de los efectos prácticos, creo que esto es bastante conocido, pero él siempre que puede recrea los escenarios o filma en locaciones existentes, en locaciones reales, como puede ser en el caso de Interestelar, del mundo del profesor Mann. Siempre trata de que las explosiones sean reales, de que los extras estén ahí. Es un fiel defensor de esta técnica y acompañado con esto también es un fiel defensor del formato 35 milímetros a la hora de la realización cinematográfica de sus películas. Hay dos formas de hacer cine, una es digital y otra es analógica. Nolan va por lo analógico siempre, el 35 milímetros es el estándar, pero él siempre apuesta por el 70 milímetros, que ofrece más calidad en la imagen. Y que era bastante utilizado hace algunas cuantas décadas para la realización de los worstem, de las películas del lejano oeste, digamos. Esta característica de ser analógico y ser mecánico en los efectos especiales se traslada también a su persona, ya que según dicen, anda a chequear esto, anda a saber dónde, él no utiliza mails, o sea, cuando a su secretaria le llega algo importante, la secretaria se lo imprime y se lo da en mano para que él lo pueda leer. Siempre dos semanas antes de comenzar el rodaje de alguna de sus cintas, se toma el tiempo de pasar el guión a máquina de escribir, una particularmente que había heredado de su padre. No tienen la menor idea que es una máquina de escribir, voy a asesinar su ignorancia. Esto, esto es una máquina de escribir. Esto se acciona medio así, ¿no? Vos vas apretando estas teclitas, acá vas a la hoja y una vez que terminó de escribir, hace este sonidito hermoso, a ver si la puedo asesinar, ¿eh? ¿Cómo era eso? Esperen, ¿eh? Sale, esto es la consecuencia de hacer algo improvisado, ¿no? Dos mil años más tarde. Che, a esta cosa le falta el carrete, ¿qué? Bueno, está medio trabado y pesa un huevo. Espero que la que tenga Nolan sea más liviana. ¿Por qué número estábamos? La cuestión es que al tipo le gusta usar máquina de escribir, espero que tenga una un poquito más portátil. Sigamos. Además de que sus realizaciones son excelentes, es un tipo súper sencillo, digamos, ya que todos los días usa la misma ropa, tiene varios conjuntos de la misma ropa que consisten en una camisa de vestir azul, una chaqueta negra, o sea, una campera negra, unos jeans negros bien reforzados y unos zapatos cómodos y básicamente utiliza esta ropa todos los días de su vida, sobre todo en las épocas de rodaje. Se hace frío, se pone una campera y listo. Él argumenta esto que para él, o sea, no quiere desperdiciar minutos en pensar cómo se va a ir vestido, así que siempre utiliza la misma ropa. Es un gran fanático del Agente 007, su película favorita es Servicio Secreto de 1969 y al respecto sus otras películas favoritas son 2001, Odisea al Espacio de Stanley Kubrick, Star Wars, Una Nueva Esperanza, la del 77, la que empezó todo, Lowence de Arabia de 1962, El Hombre que Pudo Reinar de 1975, que curiosamente en esta película también actúa Michael Caine, uno de sus actores predilectos a la hora de un rodaje, Top Capi de 1964, The Hightcher de 1986, Chinatown de 1974 y Blade Runner de 1982 de Ridley Scott. Y además es fanático de casi cualquier película que haya dirigido Stanley Kubrick. Luego de que pudo realizar Insomnia del 2002, su siguiente proyecto era contar una historia de Howard Hughes, para lo que contaría con el protagonismo de Jim Carrey, pero hubo un pequeño problema. Cuando se enteró de que Martin Scorsese estaba trabajando para dirigir esta película, él prefirió hacerse un lado y la historia, ya la sabemos todos, es que empezó con la trilogía del Caballero de la Noche. Una excelente competencia tener a Martin Scorsese a realizar una película que vos también querés. Me imagino la emoción del divo. Aparte, él lo reconoce como uno de los mejores directores de la historia. Seis de sus diez películas en las que ha participado como director se encuentran en la lista de las 250 mejores películas de la página IMDB. Estas son Creo que está también Interestelar del 2014. Él ha dicho que sus mayores influencias cinematográficas han sido Stanley Kubrick, Ridley Scott y Terrence Malick. Y por último, Christopher Nolan siempre se ha sentido atraído por el séptimo arte. Fue en una oportunidad que su padre le llevó a ver en Inglaterra 2001 Odisea al Espacio y la primer película de Star Wars a la edad de 7 u 8 años es que empezó a hacer sus primeras películas con la cámara Super 8 de su padre. Estas fueron algunas cosas que por ahí no sabía sobre Christopher Nolan. Una persona realmente interesante, súper reservada. No suele dar muchas entrevistas y se lo tiende a ver como un tipo bastante serio, un poco reservado. No sé si conocen a The Top Comic, a Mr. X pero en febrero de este año tuvo la oportunidad de conocerle en Estados Unidos y le negó una foto. Así que pobre The Top Comic. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Cométeme cuáles son sus directores favoritos y de quién le gustaría que haga curiosidades o de qué. Nos vemos. Chau. 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 Gracias.